Si el equipo debe mantener lo bueno que hizo en el partido anterior y corregir cosas que siempre hay para corregir eso es lo que tenemos que hacer para el próximo partido no tener en cuenta demasiado que tenemos que subir a jugar sino tomar las previsiones necesarias que se deben tomar pero no tener en cuenta eso, sino el juego del equipo que es lo que más nos interesa en este momento Quiero que podamos traer a algún otro jugador joven que sea una inversión del club para adelante, para el futuro pero pensando en este torneo, creo que con lo que están estamos completos y con respecto a los recuperados Sí, los recuperados, hay jugadores que tienen todavía un tiempo más Mena, Mina, Mariano Bahuí, tenemos que ver después del estudio cuáles son los días, cuántos días va a tener fuera de los entrenamientos normales esperemos que no sea nada grave y bueno, trataremos de recuperarlo a todos para tenerlo, sabemos que Drell va a estar un tiempo afuera que Grimovi se está recuperando creo que Mariano Mina y Mena son los que están más cerca, aparte de Bahuí que es un jugador que no tuvo una lesión grave sino que esperemos que el estudio no salga nada importante para que lo podamos tener ya para el partido en lo mismo